Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Grupo Frontera señores Este grupo la está rompiendo durísimo Movimiento de México Yo creo que este año van a ser boom Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Que duro señores Recuerden por favor a las personas nuevas Que voy a tener que pausar muchísimo Por motivos de copyright Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Señores, este grupo canta y toca muy bien Ese chico que no me sé el nombre Déjenmelo ahí abajo en los comentarios Tiene una voz muy bonita, muy melodiosa Pasé otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer Me gusta que ahora estos chicos estén cantando este tipo de cumbia Con ese aufi medio urbano Me gusta muchísimo Por lo que tengo entendido A este ritmo se le llama cumbia norteña Si es así, déjamelo ahí en los comentarios Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo Vente, vente, vente Suena súper bien, señores Y aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Mira qué bonito Se escucha todo Y ahí veo una guitarrita No recuerdo bien cómo le llaman a esto Que está por aquí Creo que cajón Cajón le dicen Con poquitos instrumentos Se escucha súper bien el instrumental Y aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Creo que el grupo Frontera, señores Tiene un color diferente A otros grupos norteños que yo he visto Están trayendo un color nuevo Me gusta, señores Siento su música bien bailable Pero a la vez que tú la puedes escuchar Y vacilártela súper bien Están súper pegados ellos Sí o no, señores Como yo dije al principio La están haciendo linda Como dicen Déjame ahí en los comentarios Si tú eres de México Y has tenido la oportunidad De ver esta agrupación en vivo El chico sabe cantar, señores El chico sabe meter manos, señores Me gusta Saludo a un amigo mío mexicano allá Que se llama Fernando Te mando un abrazo grandísimo Siento lo urbano en esta canción Y eso me gusta muchísimo Esa parte de ahí Siento como ese flow medio urbano Y eso le da un plus diferente A esta banda Muy duro, señores Creo que esta banda está genial Tocan genial Me gusta, como les digo Porque tiene ese toque urbano Y yo soy fanático, señores Del reggaetón Pero también amo las baladas En realidad yo amo todo tipo de música, señores Yo soy muy fanático de la música Este grupo frontera, señores Se va ahí lejos, lejos, lejos Ojalá que este tipo de música Pueda llegar a República Dominicana Porque siento que es un ritmo Muy bueno y súper pegajoso Señores, si ustedes quieren más reacciones De esta gran banda Déjenmelo ahí en los comentarios No se vayan sin dejar su like, señores Suscríbanse a este canal Para que me apoyen Así que ya tú chau